No nací entre nopales y tunas Y crecí porque así era mi suerte Y mi Dios me ha tendido la mano Y aquí estoy para toda mi gente Muchas veces me aguanta el hambre Por ser pobre no había pa' comida Capulines y algunos quielites Así acompañaba mi torretilla Desde morro salí de mi casa A buscar otro estilo de vida Siempre, siempre me la rifé solo Pues quería ayudar a mi familia Y aquí estoy trabajando a la buena No le robo ni le quito a nadie Esos tiempos benditos se fueron Mi familia ya no sufre de hambre Y eso es cierto mi amigo Y hay que trabajar duro Para no pedirle a nadie Y por la ley de Norte De los hermanos Cruz mi compa Que me canten esclavo de nadie Y el corrido de Chema Arroyo Hoy yo puedo gastar lo que quiera Pues trabajo aquí y sigo en mi rollo Yo vengo de un pueblito chiquito Orgulloso de toda su gente San José del Rincón, municipio De mi México lindo presente No me gusta hacer menos a nadie Porque vengo también desde abajo Soy feliz con lo que yo he logrado Y contento estoy con mi trabajo Por mucho soy desconocido Música Me estaba tomando un trago Y se me vino al pensamiento Mi niñez y mi pasado Recordé en aquel momento No alcanzaba pa' un refresco Y todo se me antojaba Me dormía con la pobreza Y con ella me levantaba Música Yo nunca estrenaba ropa Porque muy pobre nos creamos Me ponía de la misma Que dejaban mis hermanos En una casa de agobes Y una vieja chimenea Una tinaja de barro Y una cama de correas Le di otro trago al mezcal Y mis lágrimas rodaron Me acordé de mis viejitos Que como le batallaron Solamente yo sabía Los trabajos que pasaron Así en la vida en el rancho A mí no me la contaron Como recuerdo a mi padre Siempre a raya me traía Él nunca pensaba en grande Él solo feliz vivía Y aunque teníamos carencias Nunca nos faltó comida Siempre había frijolitos Y tortillas aplaudidas Hoy que han pasado los años Y mi vida está cambiada Aquellos bellos momentos Yo no los cambio por nada Aquel canto de las aves Que bonito se escuchaba El olor a campo verde Y el de la tierra mojada Bueno, queridos vecinos Veo que prácticamente somos los mismos Los pocos interesados En este gran proyecto logrado En esta obra que al fin se realizó Al fin ya se ha cumplido Gracias a los que nos otorgaron su confianza Gracias a los que desde la primera vez Que se les invitó con el apoyo de la firma Y nombre de cada uno de ustedes Y lo dieron con mucho gusto Me siento afortunado Me siento agradecido Estoy y estaré eternamente agradecido Con el apoyo que me brindó Mi hermano Raúl Martínez Hernández El presidente Lázaro Durán Rojas A la gente que se involucró En este proyecto A la gente que se comprometió A la gente que dijo Vamos, vamos Fue un trabajo Un trabajo De mucho sacrificio De lucha Del lugar donde me llegué a parar Que lo inicié Y que ya ustedes están enterados Pero no está por demás repetirlo Lo inicié en la presidencia de la república Estoy muy agradecido Con el apoyo que me brindó La abogada Verónica El respaldo que tuve De parte de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador Desde el mismo momento Que yo presenté el documento Y lo hice con prueba y verdad Empezó mi lucha Empecé a caminar Empecé a caminar Empecé a luchar Si ustedes recuerdan Hace un año Lo iniciamos Mayo 2023 Me sentía muy nervioso Me sentía muy preocupado Bendito sea nuestro Señor Un año Un año mi gente Ahí está la obra Ahí está el trabajo Perdón Pero la emoción Me embarga Repito No fue sencillo Fue algo que Que se me dificultó En un inicio Pero yo soy muy terco Yo soy una persona Que cuando Lleva la verdad En la mano No se preocupa de nada Que se preocupen ellos Porque me van a tener que cumplir Y me cumplieron Este trabajo Fue algo que a mí En un principio Me preocupó mucho Me interesó demasiado Participar en él Porque gracias a mis padres Que me Que me dijeron En verdad Quieres trabajar Porque yo les dije A ellos Voy a ir a Tonawistla A pedir La mayordomía De la feria De nuestro pueblo Y mi madre me dijo En verdad Quieres trabajar hijo Entonces ¿Por qué no arreglas La casa de nuestro Señor? ¿Por qué no arreglas La iglesia? Le digo a mi hermano Vete Investígame por favor Cómo está la iglesia Y me informas Viene Viene Él hace su recorrido Hace todo Y se da cuenta Y me dice Efectivamente Está muy dañada Nuestra iglesia Yo vine Y le hice una promesa A mi señor De Tepalcingo Le dije Dame la oportunidad Señor Ábreme las puertas Haz que mi director Mi jefe Me dé Me otorgue los permisos Para caminar Porque no fue Una sola salida O dos O cinco O diez Fueron más de treinta A cuarenta salidas Lo mismo En la ciudad de México En la ciudad de Puebla Secretaría de Cultura El INA Antropología e Historia La Secretaría De Infraestructura Casa León Finanzas Muchas salidas Señores Pero creo que Valió la pena Creo que ese sacrificio Y esa lucha Se logró Yo invito Y no me cansaré De invitar A la gente Que acude aquí A la junta A la cita Unámonos como pueblo Participemos como pueblo Dejemos esa ideología Absurda Tonta A un lado Y todos Hagamos ese esfuerzo Luchemos como tonagüistlenses Participemos Luchemos por la grandeza De nuestro pueblo Tonagüistla tiene mucho Mucho por Por darnos Tiene una riqueza Cultural Tiene una gran historia Tonagüistla Que hace falta Unirnos como vecinos Trabajar Luchar Para que tonagüistla Crezca Yo me siento Muy agradecido Con estas dos personas Yo cuando inicié Este proyecto Le dije al presidente Señor presidente Vengo a pedirle Que si me Da la oportunidad De servir A mi pueblo Por favor Quiero Si usted me puede Otorgar Un escrito En la cual Usted me está Nombrando Representante legal Para buscar apoyo Y restaurar Y restaurar nuestra iglesia No lo voy a molestar A usted Con Vete a Puebla Vete a México Vete a donde sea No señor Solamente usted Me va Me va a facilitar Documentos Que yo requiera Para caminar Y así fue Así fue Me empezó A otorgar Documentos Que yo requería Para Tocar puertas Por igual Me dijo él Cómo Y qué le parece Si Pues no sé Formamos un Como una Un comité O algo así Para un apoyo No señor No señor Yo no ocupo Ningún comité No ocupo Que me Que me apoyen Económicamente No señor Me vine a ofrecer Y voy a ver Cómo voy a luchar Le dije a mi hermano Te unes Me uno contigo Carnal Vamos Vamos Entonces vecinos En las reuniones anteriores Varios han opinado Y han dicho Dejemos esas ideas Es cierto Si nos unimos Como pueblo Podremos lograr Más todavía Hay un problema Proyecto en camino Hay un plan Que tenemos ahorita El presidente Y su servidor Ya lo platicamos Porque vamos A seguir trabajando Yo inicié Este trabajo Que se logró Y que tuve Que pelear Porque por si Algunos de ustedes No lo sabían O no lo saben El presupuesto El presupuesto Inicial Que se otorgó Para la iglesia De nuestro pueblo Fue de 700 mil pesos Esa fue La autorizada En el principio Y fue como Yo les dije ¿A qué estamos jugando? 700 mil pesos No me sirven Para nada Empecé a pelear A pelear A pelear A pelear Y logré Sacarle a finanzas Un millón Veinticinco mil Pesos más Que en su totalidad Dio la cantidad De Un millón Setecientos Veinticinco mil Pesos Que se invirtió En nuestra iglesia Bendito sea Nuestro señor Gracias a él Se logró Y se ganó Esa cantidad Para que se restaurara Todo lo dañado Tenemos Tengo la fortuna De Saber que Ese Esa cantidad Por igual Ustedes ya lo saben Me dijeron Señor Samuel A quién le vamos a hacer Llegar ese dinero Al municipio A la presidencia auxiliar O usted lo va a manejar Ninguno de los tres A nadie Yo quiero que Finanzas Realice el pago La Secretaría La Secretaría De Infraestructura Tiene la obligación De poner A la empresa Que va a realizar Ese trabajo Se tenía que Licitar Esta obra Y quien la ganara La hiciera Y quién va a pagar Finanzas Ninguno de los tres Vamos a manejar Ese dinero Y por qué No lo vamos a manejar Yo sinceramente No le tengo Confianza Al municipio El dinero que llega Si llegó Un millón y medio Pues se va a invertir No sé 500 600 No alcanzó Por esa razón No lo permití Porque yo dije No se termina Con ese capital Que me estás Facilitando Pues voy a tener Que seguir Peleando Para que Me termines Todo Hubo problemas Cuando se estuvo Trabajando En nuestra iglesia Mi gente Hubo problemas Y serios Yo Me sentía Triste Enojado El saber Que Hablamos Como adultos Y quedamos En un acuerdo De que señor Presidente Usted me va a hacer Esto Señor Raúl Usted me va a hacer Esto Señores Sacristanes Igual cada uno De ustedes Comprometanse Al trabajo Que vamos a hacer Un problema Pero bendito sea Dios Lo logramos Ahí está Entonces Terminándose Esa obra Que no Quedó 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 Ahí Me tienen Ustedes De nuevo Peleando Hice Que regresara A la empresa A Deslavar Todo lo que Aplicaron A nuestra iglesia Que fue agua Con cal Me deslavaron Todo Me Consiguieron Los cajetes Respiraderos Que son De la nave Principal Y fueron Colocados Me colocaron Todas las piedras Que fueron Quitadas También Se volvieron A su lugar Todos los detalles Que quedaron Pendientes Se volvieron A hacer Inclusive Unas Se quitaron Y se volvieron A restaurar A colocar Que bueno Logramos Esa obra Pero ahora Me dice Mi hermano Oye Ok Ya quedó Nuestra iglesia Pero ¿A poco así Va a quedar Carnal? Ve como está La pintura ¿Qué se te ocurre? Pues mira ¿Por qué no Empezamos A invitar A familiares A invitar A la gente Que más ha llegado Ayer Vamos a ver Cómo nos apoyan Y de ahí Nos tendemos ¿No? Oye Buena idea Buena idea Así le vamos a hacer Empecé A invitar A personas Veo aquí A dos La segunda Que yo invité Es la señora Feliza Reyes Bonilla Que está allá atrás Ahí la tienen Y me dijo Claro que sí Monito Con todo gusto Le entro ¿Cómo es la cooperación? Es de mil pesos Encantada La señora Georgina Georgina Camilla Rodríguez Le invito Y me dice Con todo gusto Además De su primer cooperación De cada una de ellas Lo mismo Cuando les dije Que ya vamos A finalizar La pintura Me dijeron También entramos Dieron su segunda cooperación Son las únicas Dos mujeres Que dieron Doble cooperación Felicidades Vamos a brindarles Un aplauso Por favor Vamos a brindarles Un aplauso Gracias por esa Confianza Gracias por ese apoyo Bueno Empezamos a formar El grupo Y vi que cada vez Se integraban Más y más Y más personas Cuando llegábamos Aquí al pueblo A hacer la junta La reunión Informativa Se fueron Involucrando Más y más Personas Me dio Tanto gusto Saber Que toda la gente Que fue invitada Se unió De una manera Increíble Increíble Gracias a todos Ustedes Voy a empezar A agradecer A Santa María California Georgina Martínez Martínez Prima hermana De nosotros La invité Y me dijo Claro que sí Manito Voy a invitar A mis hijos E invitar También a mi hermano Y cuenta Con nosotros Y así fue Posteriormente Me comunico Con la señora Feldina Villegas Reyes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me dijo Claro que sí Voy a invitar Aquí A nuestros vecinos De Tonawisla Y cuenta Con nosotros Si le entramos Gracias Muchas gracias Me comunico A Oregón Con los hermanos López Héctor López Y Bueno Son dos hermanos Que radican En Oregón Aristeo López Y me Y me dicen Con todo gusto Samuel Confiamos Y estamos Seguros De que lo vas A lograr Y que vas A hacer Ese trabajo Gracias Por invitarnos Y nos unimos Esos hermanos Invitaron A más hermanos Que radican En Oregón Y también Se unieron Hablo con mis hermanos En Los Ángeles California Y me dicen Claro Cómo no Hermano Pues si es la casa De todos Muchísimas gracias Santa María San Francisco Oregón Los Ángeles California Y también Un agradecimiento A un gran amigo De Tonawistla Gerardo El Jirafas Un amigo Que muchísimos años Atrás venía A jugar fútbol Aquí en el pueblo Él es de San Luis Potosí Lo invité Y me dijo Con todo gusto Mi hermano Pues yo soy De Tonawistla Ahí te van Mis mil pesos De a cómo es la cooperación De a mil pesos Ahí te van Gracias por invitarme Y así Fui invitando A cada uno De los Vecinos De Tonawistla También A una señora Que le estoy Muy agradecida Tía De Una de mis Sobrinas Esposa De mi Sobrino Que falleció Y se enterró Aquí en el pueblo Esa señora Me dijo Pues cómo no voy a cooperar Si ahí se quedó Mi hermana Con todo gusto Copero Y gracias Por invitarme Vecinos La grandeza De un pueblo Se hace a través De la unión De vecinos De la participación De ellos De que cada día Se integren más A cualquier proyecto Que se esté realizando Y veamos Cómo sí crece Nuestro pueblo Me embarga La emoción Porque Porque esta lucha Valió la pena La última vez Que yo estuve Aquí Me emocioné Mucho Aquí veo A la abuelita Sentada La señora La señora Fausta Cuando La última reunión Que tuvimos Se acercó Y me dijo ¿Sabe qué? Aquí pongo Mis 50 pesos No es el dinero Mi gente Verdad de Dios No es el dinero Es la acción Es las ganas De ver crecer A su pueblo Es decir Estoy presente Aquí estoy yo también Tengo mis granitos De arena Veo ahí Una familia Allá atrás González ¿Verdad? Bueno También dijeron Me uno Aquí está Mi cooperación Aquí el amigo Aquí presente También Cuando se enteró Me dijo Con todo gusto Todos ustedes Me cae que llegaron Y dijeron Vamos 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 Poco o mucho Fue demasiado Porque lo logramos Porque se hizo la obra Entonces Entonces queridos vecinos Muchísimas gracias Solamente les voy a recordar algo No hemos terminado No hay dinero que sobre Pero si mucho trabajo que falta Repito No hay dinero que sobre Pero si mucho trabajo que falta ¿Qué tenemos pendiente todavía De nuestra iglesia? Impermeabilizar El techo La losa De la sacristía Falta Falta Corregir el tubo PBC Que está Ingrustrado En la En el desagüe De la nave principal El Para rayos Ya está El dinero Ya está Todo Ya lo tenemos Ya no hay problema Para eso Ya se va a instalar Máximo En unos 15 días ¿No? Ya se instala Pero repito Nos falta Nos falta Dejemos El 100% Del trabajo Bien hecho Hagamos lo posible Espero que Este mensaje Llegue más allá Y Más Tona Hueslenses Se involucren Participen Aporten Lo que sea Su santa voluntad Yo no les estoy Pidiendo Una cantidad X Lo que les Nazca Dar Será bien Administrado Porque aquí Todo dinero Que entra Del pueblo De los vecinos Es un dinero Sagrado Es un dinero Que con mucho Sacrificio Se logró Se juntó Trabajando Y vienen Y lo aportan Bienvenido sea Esta unión Que desde El inicio Logré Quedó tan Compacto Que Y seguro Que lo mismo Los señores Sacristanes Unidos Al 100% Y apoyando El señor Raúl Mejía El señor Juan Reyes León El señor Juan Reyes Mejía El señor Gabino Hernández Reyes Hernández Se involucraron Al 100% Las Celadoras Estaban Presentes Las regidoras Y el regidor De aquí De la presidencia Nunca Me dejaron Solo Aquí mi hermano Raúl Presente Día con día Mañana Mediodía Tarde Presente 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 Fue como Logramos Que se culminara Esta obra Fue como Logramos Verla Al fin Terminada Pero repito Esta unión Que se hizo Desde un principio Facilitó Las cosas Como también Repito Los problemas Que surgieron En el trayecto De la misma Pero hablando Hablando Ni modo Hubo momentos En que hubo Hasta Agresión Verbal Y quizá Hasta iba Haber Agresión Física Pero repito Bendito Sea nuestro Señor Que logramos Fortalecer El grupo Y terminar Nuestro Trabajo A todos Ustedes Queridos Hermanos Les agradezco Mucho La confianza Que me Brindaron Que nos Brindaron Gracias a todos Ustedes Un granito De arena Puesto Para la Casa De nuestro Señor Un granito De arena A nombre De Mi hermano Raúl Martínez Hernández Servidor De ustedes Samuel Martínez Hernández Les dice Muchísimas Gracias Gracias Santa María California Gracias Oregón Gracias San Francisco Gracias Los Ángeles Gracias Gente Del barrio De Tres Cruces Gracias Gente Del barrio De Santa Rosa Gracias Gente Del centro De San Isidro De San Rafael Gracias A ustedes Gracias Pueblo De Tonawista Gracias A todos Mis hermanos De la ciudad Que radican En la ciudad De México Gracias A dos Voluntarios Que radican En Cuernavaca Morelos Me obligan A decir Lo que También Pasó Y no se Cumplió No lo quería Yo mencionar Porque no va Al caso Pero me Dicen No Es que es Necesario Que se entera La gente También Lo que pasó ¿No? ¿Cuál es? Mi hermano Aquí invitó A varias personas De Tonawistla Dijeron Sí, cómo no Con todo gusto Le vamos a entrar Y nunca Vimos Un centavo Medio centavo Aportado Ah, pero son Los primeros Que están Criticando ¿Verdad? Qué triste ¿No creen ustedes Vecinos? Qué triste La verdad Uno Dos El señor Alfredo Camacho Me dice Oye Oye Carnal Fíjate Que hay dos Personas Que quieren Hablar contigo Que te Quieren aportar Con todo gusto Me comunico Uno de Tlaxcala Me dice No, pues gracias Por invitarme Claro que sí Es más Yo de mi bolsa Quiero poner dinero Y con todo gusto Y no te preocupes Voy a invitar Gente de Vecinos Que viven aquí Y le vamos a entrar Es momento Que no veo Cinco centavos De ese señor De esa persona De Tlaxcala Pues a mí No me hicieron Ningún daño A mí no me interesa Porque no era Para mí Es para la casa De nuestro señor A mí no me interesa Si dice o no Dice Es tu problema Pero sí me pidieron Menciona No quiero mencionar El nombre No va al caso Ok Como también Agradezco mucho A las personas Que voy a nombrar Que los invité Y ellos dijeron ¿Sabes qué? Muchas gracias Por invitarme Me reporto luego Perfecto El señor El señor Arturo Santos Lo invité Y mi sorpresa Fue que cuando Se reportó Pues ya Ya no era Él solo Sino que ya eran Tres o cuatro Porque invitó A sus hermanos Pues muchas gracias Gracias por Por hacer el favor De invitar A los demás No pues Es para nuestro pueblo Al señor Alejandrino Rojas Lo invité Y cuando También se reporta Ya no era Él El único Y eran cuatro O cinco Personas Que también Él logró Invitar Para que le Entraran Con sus mil pesos Me emocioné Me dio mucho gusto De saber Cómo se estaban Uniendo De cómo Dijeron Sí Gracias Ahí estamos ¿No? Personas Que Que de igual Forma Yo me acercaba A ellos Y me decían Que sí Como gente También Que no nos Que solamente Nos engañó Y lo tengo Que decir Por algunos Nuevos Que Que no Han estado En las reuniones Anteriores El párroco De la iglesia Que a él Le corresponde Hacer ese trabajo Es obligación Del padre Venir a ver A reparar La casa Que en paz Descanse Ya murió Pero bueno Me dijo Yo solamente Te voy a apoyar Con mil quinientos Pesos Hijo Porque acabo De mandar Cincuenta mil Pesos a Guajopan Para la feria Que se va a celebrar Me molesté Con él Y le dije Oye padre ¿Estás consciente De lo que me dices? ¿Cómo si hay Cincuenta mil Pesos para la feria De Guajopan Y solo Mil quinientos Para Tonobisla? Pero en fin Lo dijo Y no lo cumplió Murió y ahí quedó Nunca dio Dos mil quinientos Después el presidente Municipal Prometió Apoyarnos Con quince mil Pesos Cosa que Tampoco Cumplió Porque solamente Nos dio Cinco mil Pesos De los quince mil Que ofreció Solamente dio Cinco mil Le digo A su secretaria Te pido De favor Que le digas A Iván Que los hombres Tenemos palabra Y que si él Se comprometió A dar quince mil Pesos Solamente Nos está dando Cinco Y no me lo dio A mí Vueltas Y vueltas En verdad Vecinos Hay veces Que yo me encontraba En la frontera Llámese Mexical Y Tamaulipas En la frontera Y de ahí Me tenía que Trasladar Porque Palabras Son palabras Y hay que Respetar Las citas Un vuelo Un vuelo Tan simple Y sencillo Como es No es De dos mil O tres mil Pesos Cualquier vuelo Que usted Haga No es cualquier Cosa Perdí más dinero En hacer Esos viajes Que lo que Él nos prometió Y solamente Dio Cinco mil Pesos De los candidatos Que Andaban haciendo Campaña Para El puesto De presidente Municipal Solamente Uno Del PRD Nos aportó Cinco mil Pesos Del partido De Morena Nunca Nunca Me contestó La llamada Nunca Nunca Del Del PRI Una tal licenciada Me dijo Con todo gusto Cuente conmigo Mañana tengo Una reunión Con mi gabinete Y mañana mismo Le estoy Llamando a usted Para decirle Con cuánto Le vamos a ayudar Bla 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 Pregúntenme Ustedes Si dio Cinco centavos Nada Bueno Queda en ellos Muy poca Credibilidad Personas Políticas Que como Políticos Que son Hay que Creerles Nada De lo que Dicen Porque ellos Solamente Buscan Algo Que sea Un beneficio Propio Pero no Para apoyarnos Como pueblo Después de comentarles Todo esto Mis queridos Vecinos Voy a darles Voy a anunciarles Cuánto dinero Logramos juntar Los hijos De Tonahuistla Gracias Muchas gracias Tuvimos 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 Un ingreso De Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos Ingresaron Del apoyo De todo El pueblo De toda La gente Repito Repito Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos Juntamos Como vecinos De Tonahuistla Gracias Muchas Gracias a todos Ustedes Gracias a nuestros Hermanos más allá de nuestra Frontera Gracias a nuestros Hermanos radicados en la Ciudad de México Gracias a los dos Hermanos de Cuernavaca Gracias a una hermana de Tierra Blanca Veracruz Leonides Rojas Padres Tonahuistlenses Radican en Tierra Blanca Veracruz Leonides Rojas Nos ayudó Aportó Bendito sea Dios Quinientos Pesos Bienvenidos De estos Ciento cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Cómo me hubiera gustado Que Que todos fueran De a mil Hubiéramos hecho Mucho más todavía Pero no Y como les dije Anteriormente Juntamos lo que Estábamos ocupando Benditos a Dios Pero hubo gente Que lo mismo Dio cien Que dio Doscientos Cuatrocientos Trescientos Hasta seiscientos Y ya El grupo Compacto Que formé Mil Hubo personas Que dieron Uno De mil Quinientos Aquí están Presentes Y los que más Aportaron Que fueron ya casi Dos mil Y la segunda vuelta Dieron más Entonces digamos Que dieron casi Tres mil Y tanto Cada uno Cuatro mil Pesos La gente que vive Del otro lado Más sin embargo Más sin embargo Todo ese poquito Que fue Que se fue Juntando Pues reunimos Esa cantidad Ahora les voy A informar En que se gastó Compra de pintura Compra de pintura Pago Pago de mano Pago de mano De obra Cuarenta y nueve Mil Quinientos Pesos Pago de mano De obra Cuarenta y nueve Mil Quinientos Pesos Aquí Voy a hacer Un pequeño Receso Y les voy A decir Cuando Iniciamos El proyecto De la pintura Lo primero Que hice Fue Hablar Con pintores Especializados Que tenemos En Donagüistla Pero cuál Fue mi sorpresa Que por la Pura mano De obra Cien mil Pesos Más aparte Teníamos Que rentar Columpios Andamios Todo La herramienta O Material Que se iba A utilizar Lo teníamos Que rentar No Pues dije De dónde Es imposible Entonces Me dice Mi hermano Oye Te acuerdas Cuando fuimos Por los Por la arquitecta Y el grupo Que vino De Lina Y de la Secretaría De Infraestructura Que estuvimos Viendo La iglesia De Petlalcingo Qué bonito Quedó Le digo Sí Dice Pues sabes Qué Vamos a Petlalcingo A buscar Quién pintó La iglesia De allá Y saber Cuánto Cuánto cobra Perfecto Ahí nos tienen Vámonos Yo siempre Digo Y siempre Estoy agradecido Con nuestro Señor Porque se nos Facilitaban Las cosas De una Manera Increíble De una Manera Simple Sencilla Íronos Localizando Las piezas Del ajedrez ¿No? Cómo Cómo Lo fuimos Dominando Encontramos A este Pintor Y le digo Oiga Maestro Sabemos Que usted Pintó Esta iglesia Y queremos Ver la posibilidad De que Pinte La de Tonaguisla Tengo Mucho Trabajo Pero si Me esperan Con gusto ¿Cuándo Puede Ir Usted A Tonaguisla Para esperarlo Y Hacemos El recorrido Pues Me cita Después Regreso Caminamos Con él ¿Sabes Qué? Te cuesta Tanto Cuarenta y nueve Mil Quinientos Pesos Mucho Menos De la mitad Que nos Estaban Cobrando Por la Pura Por la Pura Este Mano Mano De obra Pero Sin Sin Equipo Dije Pues Vengase Señor Cada Que venía 300 No importa Yo te lo pago No agarro Dinero No es que uno Tenga dinero Sino la felicidad Del gusto De saber Que encontramos A la persona Indicada Que nos va a hacer El trabajo Con todo gusto Ahí está Dije Dijo Que padre Por esa razón El señor De Petla Alcingo Que viene Al rato Lo invité Por lo menos A tomarse un refresco Con los vecinos Va a venir Él Él fue El que pintó Nuestra iglesia No utilizamos A gente Del pueblo Porque les repito Nos iba a costar Como 150 mil O 170 mil Pesos Rentando Todo Aclarado El punto Continúo Se ocupó Se compraron Dos tinacos De agua Más flete De las cubetas De pintura Que se trajo De Acatlán Mil cuatrocientos Setenta y cinco Pesos Tinacos De agua Y pago Por traslado De las cubetas Nos gastamos Mil cuatrocientos Setenta y cinco Pesos Hablando Con los hermanos De California Si me autorizaban Porque nosotros Aún siendo Representantes No somos Dueños Del dinero No señores Pedí autorización Y les dije Nos permiten Nos ayudan Que sean ustedes Los que aporten Las flores Que vamos a meter En la iglesia Primero Hablé con la señora Feldina Y la señora Me dijo Claro que sí Mi hermano Con todo gusto Nosotros Mandamos el dinero Y compra Las flores Muchas gracias Te lo agradezco Está autorizado Entonces Está autorizado Hablo con Hablo con Los hermanos López Con Héctor Oye mi hermano Hablé con Feldina Y de esta segunda Participación Que hicieron llegar Me está autorizando Ella Que podemos Disponer Del dinero Para comprar flores Te pregunto A ti ¿Autorizas? Claro que sí Con todo gusto Adelante Samuel Gracias por Pedirnos Autorización Para la compra Gracias Porque Estamos Conscientes Que los Gastos Que se va A generar Son para bien Y autorizamos De la compra De flores Flete Envío Y todo Seis mil Trescientos Pesos Repito Compra De flores Envío Gastos Para el traslado De la central A la Estación De camiones Seis mil Trescientos Hace un rato Vine a hacer La entrega Al presidente El faltante Para el Para rayos Hice la entrega De siete mil Quinientos Veinte Pesos A manos De nuestro Presidente Siete mil Quinientos Veinte Pesos Se gastó Un total De ciento Treinta y dos Mil novecientos Doce Pesos Gasto Total Ciento Treinta y dos Mil Novecientos Doce Pesos Eso fueron Los gastos Y tenemos Un resto Nos sobró Dinero Para lo que Nos falta Bendito sea Nuestro señor Bendito sea Dios Tenemos Tenemos un fondo De dieciséis mil Setecientos Treinta y siete Pesos Hay un fondo Diecisiete mil Setecientos Treinta y siete Pesos Y si logramos que más gente se involucre La casa Va a ser la más hermosa de toda la región De por sí ahorita La más preciosa que tenemos ahorita Que se hizo de trabajo en nuestra iglesia Se restauró toda la torre principal Se cambió toda la Toda la La revoltura Que cubría toda la nave principal Se levantó todo Quedó al descubierto El puro ladrillo Si ustedes tienen tiempo Y quieren ver los videos Que está Tanto En la página del ayuntamiento De Tonahuisla Como en el grupo de voluntarios Por amor al pueblo Ahí van a ver todo lo que se hizo Se hizo Se impermeabilizó todo Todo en su totalidad Se pintó la copulita pequeña La que está atrás Arriba de la De la capilla Se hizo Lo que sí no No nos No nos permitieron Y sí nos Nos Casi nos Nos obligaron Que hay que deslavar Los cuatro ojos De nuestra iglesia Dos están en cada lado Esos hay que despintarlos Porque espiritualmente Deben de ser en color blanco Pero consultando yo Y viéndolo con el representante De la presidencia de la república Le dije ¿Qué posibilidades hay que me permitan Pintar Esto que les muestro en foto Los ojos de la iglesia Pero tienen amarillo Sí Pero Lina Nos exige Que hay que deslavar Todo ese color amarillo Y pintarlo de blanco Y ya te recibieron Ya Ya entregaron Ya todo Ya todo está entregado Píntenlo Píntenlo No hay problema Ellos Al pedirles a ustedes Que Los deslaven Es que Debe de llevar El color blanco Pero Como ya entregaron Ya todo Píntenlo Hoy mismo Ayer digo Ayer hablamos Con Con Raúl Mejía Y le dije Oye Raúl ¿Cómo ves? ¿Podrás tú pintar Los ojos? Porque ya Ya tengo Es más Le digo Si pasa algún problema O eso Me lo echan a mí Yo me enfrento Legalmente Yo me enfrento Con el Lina Y con mi infraestructura Pero más con el Lina No te preocupes Voy con ellos Pero si lo haces Sí Sí lo hago En serio Sí Lo tendrás listo Para Antes del 4 de agosto Sí Es poco Dice mi hermano Nos sobró Pintura amarilla Bendito Dios Nos sobró Igual nos sobró Pintura blanca Yo quiero Preguntarles A ustedes Vecinos ¿Pintamos De amarillo Los ojos De nuestra iglesia Para que no se vea Disparejo? ¿Qué opinan Ustedes? ¿Están de acuerdo En que lo pintemos? ¿Y ya sea parejo Todo? No, yo creo que no Porque si tiene aquí El calco Yo creo que Es lo correcto Por eso pregunto Por eso pregunto Porque En la En la presidencia La antropóloga Con quien yo hablé Me dijo Si ya entregaste Ya recibieron Ustedes Lo pueden hacer El color amarillo Me dan otra versión El color amarillo Al blanco Refleja lo mismo El amor La espiritualidad En cada En cada templo No sé ¿Por qué te dijeron Que hay que deslavarlo? Pero es lo mismo Ah bueno Pues siendo así Le digo Pues entonces Yo creo que Lo vamos a pintar Según yo Pero no Tampoco voy a decidir No vamos a decidir Nosotros dos Si lo hacemos o no Porque somos todos Somos tonaguisla Los que vamos a opinar Vamos a hacerlo A la ligera Que levanten la mano Todos los que estén De acuerdo Que pintemos Los cuatro ojos Por favor Levanten la mano Los que estén de acuerdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Personas A ver Anótame Por favor Que levanten la mano Los que digan No A ver Pero una pregunta Los que levantaron la mano Es para pintarlo De color amarillo Amarillo Cualquier color Pregunté Si se pinta De color amarillo O lo dejamos Entonces Pues nadie Más que aquí El vecino Es el que dice Que no Pero entonces Miren Por igual Voy a mandar Un mensaje Al grupo De WhatsApp De voluntarios Por amor Al pueblo Para que ellos También opinen Y digan Que vamos a hacer Recuerden Que es un trabajo De De todos Nosotros Solamente Estamos Al frente Del proyecto Y haciendo Manejando Los recursos Que ustedes Como voluntarios Han aportado Si seguimos Trabajando De la manera Como lo venimos Haciendo Crean ustedes Que lo vamos a Todo va a quedar Bien Todo va a salir De acuerdo A como son Los planes De cuando Iniciamos La obra Está prácticamente Terminada Tiene Tiene El 99.9 De trabajo Terminado Nos falta El 1% Que es Tintar Los 4 ojos También Me dice Mi hermano Oye Carnal Faltan Dos Vidrios De ventanas En la cúpula Principal Faltan Dos Tres Faltan Tres Pues hay que Ponerlos Me dice Mi hermano ¿Sabes qué? Solo que si se Coloca una Ventana Aquí La vamos a Tener que Hacer De una Ventana Que abra Y cierre Porque de ahí Creo que Meten Los lazos Para cuando Cuelgan No sé Qué Mantas Candelero Grande Y otra Que están En el altar Principal Entonces Nos faltan Pero tenemos Recursos Tenemos Dinero Que nos está Sobrando Para comprar Esos Tres Cristales Y hacer De la Una Ventana Que abra Y cierre Tenemos Bendito Dios Digo pues Gracias mi hermano Por recordarme Cosas que hacen Falta en nuestra Iglesia Entonces Los cristales De las Tres Ventanas Las vamos A poner No se Preocupen Lo mismo Ya tenemos Una Cubeta De Diecinueve Litros Bueno la Cubeta Comex De pintura Color Gris Claro Ya hablamos También con Raúl Mejía Es una Persona Muy integrada Es una Persona Que copia Que participa Que está Comprometida Con la Iglesia Y eso Me da Mucho gusto Hablé Con Hablamos Con él Y nos Dijo Si Si lo Pinto Vamos Vamos a pintar También Vamos a pintar Ese trabajo Hay que estar Conscientes De que La necesidad La tenemos Todos Ya dijo Él que si La va a pintar También Los ojos De la Iglesia Él dijo No te Preocupes Ya mi Hermano Estuvo Platicando Con él Y le Dijo De que Forma Van Van A instalar La La escalera Y el Andam Y todo eso Para hacer Ese Trabajo Entonces Les informo Que si el Señor Raúl Mejía Conocido Como el Ruli Nos hace El favor De trabajar De pintar Nuestra Los ojos Y la Sacristía Le vamos A pagar Así lo voy A informar Al grupo De voluntarios Si Algunos De los Aquí Presentes Les Nace Y quieren Decir Sabes Que Yo aquí Traigo Un peso Lo pongo Para la Para la Iglesia Bienvenido Sea Cualquiera De ustedes Que quiera Hacer Eso Es bien Recibido Muchas Gracias Toda Aportación Que hace Cada uno De ustedes Es bien Administrada Es un Dinero Sagrado Es un Dinero Que ustedes Repito Con mucho Esfuerzo Lo consiguen A base De sudor Y lágrimas Entonces Tienen la Buena Voluntad Quieren Aportar Algo Bienvenido Muchas Gracias Aquí Este fondo Que tenemos De 16 1737 Pesos Lo vamos A estirar 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 Lo más Que se pueda Y van a ver Que si vamos Aparte De los Vidrios De nuestras Ventanas Todavía Vamos a invertir Para nuestra Para el trabajo De la pintura Que falta De la Sacristía Si Eso es Lo que les dije De la Sacristía Que hablando Con el Señor Raúl Dijo Con todo gusto Y créanme Ustedes Que Esas voces Gustan Agradan Motivan Nos impulsan Cada día A ser Más Conscientes Y más Responsables De lo De cualquier Trabajo Que realicemos En Tonawistla Quizá Ustedes Digan Ya Chole Pero el día Que aprendamos A unirnos Como vecinos El día Que Que cada Uno De nosotros Llámense Ejidatarios Comuneros Antorchistas Perredistas Priistas Morenistas Como se Llamen Pero se Involucren Al trabajo Comunitario Participen Como vecinos Verán La grandeza Crecida De Tonawistla Verán Como todo Va a cambiar En Tonawistla Cada día Veo yo Que más gente Se involucra Se integra Al proyecto Aquel presidente Ha estado Luchando Ha estado Trabajando Muchos dicen Pero es que Ese es trabajo Que está llegando Del municipio No me importa De donde Venga Señores Es el crecimiento De Tonawistla Son proyectos Que benefician Quizás yo Cuando camine La calle Como no tenía Doquín O no tenía Este concreto Una piedra Pues me tiró La piedra Porque me tropecé Y me caí Ahora voy a caminar Con gusto Porque ya tiene Piso ¿En qué me va a afectar Eso? Nada Al contrario Me beneficia Entonces vecinos Vamos a hacer Ese esfuerzo De seguir Luchando El informe Que les acabo De dar Es el último De la Obra Ya concluida Lo que venga Después Los detalles De los ojos Y de la sacristía Va a ser Lo único Que les voy A platicar Y darle fin A eso En este Quiero Que escuchemos Parte también De comentario De sugerencia O de El sentir Del señor Presidente Posteriormente Voy a cederle También el micrófono A mi hermano Para simplemente Agradecerles A ustedes Pero Escuchemos Al presidente Y después Avanzaré Con otro tema Que también Nos puede Interesar Mucho A todos Los vecinos De Tonawistla No nos cansamos Y no nos cansaremos De trabajar Mientras veamos El progreso De Tonawistla Y aquí Les voy a decir Lo que les dije En San Jerónimo Por unas ofertas Que me hicieron Yo no ocupo Estar dentro De la política Yo no ocupo Ser político Para servir A mi pueblo Soy antipartidista Agradezco Los hechos Hechos reales Que está haciendo Nuestro presidente Ese señor Llegó Para servir No para Servirse Tomémoslo Como ejemplo Hagamos un Un esfuerzo Porque El sacrificio La lucha El trabajo Que hagamos En Tonawistla Sea para ver Lo más hermoso Pero no lleguen Con la mentalidad De que Soy político Ya soy rico No señores Eso para mi No sirve Yo se los dije En su cara A estas personas Porque Piensan que Pues El poder Uno Se vuelve loco Por eso No sé No sé Que se les pino En la mente Yo les dije No señores Es más Hasta me aburre Esta plática Con permiso Y ahí nos vemos Entonces vecinos Gracias a ustedes Por su presencia No se les olvide Entonces Que Si alguien Quiere aportar algo Bienvenido Y tome la palabra De nuestro presidente Muchas gracias Gracias Muy buenas tardes Vecinos De verdad Estamos Contentos Estamos agradecidos Con Dios Por esta Por este gran Equipo que se formó Yo de verdad Pues es un equipo Extraordinario Y maravilloso Hubo muchas adversidades ¿Hale? Para empezar Nos pedían firmas Y agradezco mucho A las personas Que firmaron Porque el encabezado Para firmar Todo documento Lleva un encabezado Entonces Es sencillo Y práctico Ciudadanos Que están Interesados En que se restaure Y se arregle Nuestra iglesia Y agradezco Infinitamente A las Regidoras A los sacristanes A las Ministras A las Heladoras Porque las Las firmas Eran para el otro día Entonces Lo único Que tuvimos Que hacer Es Por zonas Te toca De esta A esta Calle Te toca De esta A esta Calle ¿Vale? En la noche Empezó la lluvia Retos Retos Y aún así A las Once Doce De la noche Ya nos Reunimos A ver Cómo les fue No es que hay personas Que no me quisieron Firmar Claramente La instrucción Fue No pierdan Tiempo Si no quieren Firmar No discutan No peleen Agradezcan Y el que sigue ¿Sale? Yo agradezco Infinitamente A todas las personas Que firmaron Porque ahí están Los resultados Si nos unimos Y nos apoyamos Son para beneficios Para nuestro pueblo ¿Ok? Agradezco Infinitamente A los sacristanes Porque Después ya vinieron Firmas Para Enviar A A todas las dependencias De gobierno Y fueron Muchísimos documentos Muchas Era a las once A las doce De la noche Sacristán Fírmame Localizado ¿Dónde estás? No, es que yo ya estoy durmiendo Pues párate Y fírmame Porque se llevan El documento temprano Hay que escanearlo Para enviarlo Porque urge El compromiso Fue eso De que Todo el papeleo Estaba caro Agradezco mucho Ahorita no está la secretaria Pero le agradezco mucho Porque hizo un trabajo Extraordinario De verdad Yo ya nada más la veía Y la paciencia Con la que Y corrígele 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 Todos los documentos Los datos Las palabras Las comas Los acentos Van para dependencia De gobierno Y tienen que estar Bien redactados Con comas Con todo Toda la ortografía ¿Vale? Y retos Retos Cuando Se requiere La firma del párroco Para que autorice Pues No me lo van a creer Son personas Muy ocupadas En donde yo me inventaba Tres o cuatro horas Esperándolo en la sacristía Y monitoreándome Con el ciudadano Samuel ¿Sabes qué? Es que no llega Pues ve a buscar Tiene que llegar No me muevo de acá Para que llegue Y así era ¿Sale? Los requisitos Para la construcción De repente Nos llegan Los supervisores De infraestructura De De gobierno Pues y dice A ver la licencia Necesitamos la licencia Para construcción Banco de tiro Número oficial O sea Licencias que solamente Lo expide El director de obras Del municipio No nosotros Pues a buscar Retos La cruz Cuando fuimos a ver La cruz Que iba a estar Los Estos señores Que trabajaban Decían Nosotros ya termina Nuestro Nuestro contrato ¿No? Dice A mí me ha gustado Atender A nuestra gente Con un refresquillito Con lo que se pueda ¿No? Entonces ya Me iban diciendo ¿Sabe qué? Ya vamos Ya Lo que nos Corresponde a nosotros Ya lo casi Terminamos Pero estamos viendo Que su cruz No la van a colocar No la cruz Por ahí están Las fotografías En la página Y Pues a mandar A restaurarla A mandar A buscarle Allá Acá la finalidad Es No causar más Problemas ¿No? Sino Buscar soluciones Y es lo que Hicimos todo el tiempo Buscar soluciones Y es lo que Seguimos haciendo ¿Vale? Agradezco Infinitamente A don Samuel A su hermano Ciudadano Raúl Porque si tuvimos O sea Retos Retos De trabajo De repente O sea Pero Una gran disculpa Don Raúl Si en un momento Se Se ¿Cómo se llama? Se subieron de tono Las conversaciones O Los acuerdos Para el Mismo trabajo Créanme que Ese fue En aquel momento Ahorita somos Amigos Somos familiares Somos Conocidos Somos vecinos Y eso ya pasó Amigos como siempre A todos Y grandes retos Con Con La ciudadanía ¿No? Porque Y Críticas Y críticas Y van a hacer esto Y no lo van a hacer De seguro No lo van a hacer Caray Yo siempre he dicho Acá en la reunión Vengan Pregunten Salgan de dudas Comenten ¿Qué es? O sea Sugerencias Necesitamos El apoyo De sus sugerencias No No tengo la cantidad Ahorita Exacta De cuántas reuniones Hicieron Acerca de nuestra iglesia Pero mínimo Cinco Si se hicieron Pero fueron Así Reuniones generales Y ya nosotros Con el comité Tiro por viaje Mucho trabajo Fue un trabajo Extraordinario Un trabajo De más de un año ¿Sale? Porque la gestión Empezó más Antes Nos sirvió mucho Nosotros entrando Entrando A la administración Luego Luego nos fuimos A Al INA Y todo ahí Nos recibieron La solicitud Nos recibieron Nos firmaron ¿Sale? Y eso Eso ayudó mucho Porque Al último Te desconocían ¿No? Que no Efectivamente O sea que Yo le pedí Al presidente Y le dije Ocupo Todos los documentos Que tengas En la mano Relacionado A la solicitud De reparación De nuestra iglesia Y me dijo Y me dijo Está bien Me entrega Solamente Dos escritos Uno Del año 2017 Cuando fue El sismo Y el segundo Del 2022 Esos documentos Los Anexo A lo que Yo solicité Y lo llevo Resulta Que Ninguno De esos Dos documentos Aparecieron Porque Nunca Aparecieron En el INA Oye Pero si Aquí está El sello Y el Número De folio Es que Señor Samuel No se Moleste Pero No existe Ninguno Ahora Lo creí Después ¿Por qué? Porque El director Del INA Que estuvo Antes De Emanuel Hubo Corrupción Con él Hubo Problemas Tuvo Problemas Por Lo corrupto Que fue En su Administración Y ¿Qué hicieron? Desaparecieron Muchos Documentos Relacionados A dinero Recibido Ya autorizado Y como No se hicieron Esas obras Desaparecieron Los documentos No existía Ninguno Entonces le digo Bueno Pues no hay nada Pero mira lo que yo te traigo Aquí está Quiero que me lo firmes Y me lo selles Y con un número de folio Porque yo sí le voy a dar Seguimiento Y así fue como se hizo Con este documento Que yo le pedí Y que Por igual La secretaria Que no está Le di mucha Mucha molestia Hay veces Que desde el lugar Donde yo me encontraba Le decía Ocupo ese documento Y a la voz de ella Lo tienes que Escribir ¿No? Te lo voy a redactar Ahí está Le voy a decir Ponle esto Esto así Pum 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 Quítale esto Modifícale acá Ta 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 Ahora sí Léelo completo Pum Me lo leía ¿Quiere que quede así? O hay que agregarle algo más Si era necesario Se le agregaba algo más Le di Le causé mucha molestia Pero una mujer También comprometida Con su trabajo Que nunca me dijo No Siempre me dijo Con todo gusto Aquí está Ya Ya se lo voy a enviar Qué bueno Que se tiene Ese tipo de personas Comprometidas Con su trabajo Le da gusto Encontrar ese tipo De personas Entonces Tal cual lo estuvo Explicando Nuestro presidente Así fueron los hechos La cruz La cruz Fue reparada Por el ayuntamiento El ayuntamiento Pagó la reconstrucción De la cruz Que fue instalada No se ocupó Dinero de voluntarios Lo pagó el ayuntamiento Y que fue la cantidad De Dos mil ochocientos pesos Fue pagado Por el ayuntamiento Lo que ya vamos a A poner El grupo de voluntarios Fue la cantidad Que les mencioné Hace un rato Pero esa cruz Fue pagada Por el ayuntamiento Gracias a todos Gracias a todos Por haber escuchado Por Perder el tiempo Venir aquí Estar presente Muchas gracias Infinitamente Gracias Un abrazo A todos ustedes Al rato Vamos a tener La reinauguración De nuestra iglesia Quiero que todos Estén presentes Porque ahí Si vamos a A darnos el gusto De ver nuestra casa Que bonita quedó Hermosa como ella sola Chula de bonita Mi iglesia En serio Quedó bonita Y solo las palabras Gracias a mi hermano Al señor Raúl Martínez Y voy a cerrar Con un último proyecto Y gracias Hola buenas tardes A todos Yo les agradezco Por venir A escuchar Este último informe Estoy muy agradecido Con todos ustedes Gracias a los Son los únicos Que siempre han estado Aquí Y yo les agradezco De corazón Muchísimas gracias A todos Y lo que yo les pido A todos ustedes Que le brindemos Un fuerte aplauso Al señor Samuel Que es una persona Que ha caminado Muchísimo Y que logró Este proyecto Que ahora vemos Terminado Por favor Por favor Dindemos un fuerte Aplauso Al señor Pues muchas gracias Señores Dios los bendiga Dios los cuide Muchas gracias Gracias Está Está muy bien Porque si hay dudas Y si hay dudas Para eso estamos Ok Cuando se trató De que como se llama El instituto De antropología Historia Hizo la sugerencia De que Era muy necesario Y súper importante Colocar un pararrayos Vino acá el ciudadano Samuel Y nos dice Nos juntamos Todos los regidores Y él claramente Nos dice Mire Presidente Tengo mucho trabajo Entonces Necesitamos De que usted Se encargue Acá ya Coticé Y acá está El Pues el proyecto De cuánto cuesta La instalación Del pararrayos Ok Entonces Yo me puse A investigar Modelos Y también O sea Tener Al máximo De los conocimientos Acerca del pararrayos Su funcionamiento Y todo Yo digo Que todo es divino Porque El proyecto Del pararrayos Nos salía En noventa y ocho mil Casi cien mil Casi cien mil pesos Colocado Ya Todo Ok Cuando Cuando Los sacristanes Hicieron La Pintaron Adentro de la sacristía El Nuestra Iglesia Ya tenía Un pararrayos Hace no sé Cuántos años Ok Yo tenía Conocimiento Que si había Uno Pero nosotros Nada más Encontramos Por allá La cruz Que está hasta arriba Bueno jamás En la vida Encontramos el pararrayos Yo De verdad Desconozco En qué momento En qué fecha Cuánto fue Se retiró Se cayó No sé Ok Pero Cuando los señores Sacaron todas las cosas Para pintar El pararrayos Ahí apareció Y acá Lo tenemos Acá dentro En la reunión Pasada Lo presentamos Y ahí está Entonces Para esto Lo llevo a evaluar Con un Con un ingeniero Especialista En pararrayos Sale Y él me dice Mire Su pararrayos Sirve Y este Es de los buenos Los pararrayos Actuales Dice Son desechables No sé Si me apoyan A sacarlos Si lo Si lo permiten Lo quieren ver Ya lo vieron No sé Sale Nada más Les faltan Algunos Les falta Mantenimiento Y algunas Piezas Pero esas se mandan A hacer ¿Cómo se llama? El torneo Se mandan A hacer Dice Pero es Un fierro especial Bronce Entonces Ya se cotizó Y ya vinieron A checar Dice Definitivamente Se tienen que cambiar Sus cables Todo el cable Desde Arriba Hasta el suelo Son 36 metros De cable Se tienen que comprar Las varillas Sale Este es el Pararrayos Desechables Este era Estaba en la punta De una antena Telefónica Pero es desechable Allá en el Mosco Cuando Colocaron una antena De telefonía Y no funcionó Vinieron Se llevaron Toda la estructura Este se quebró Y ahí lo dejaron botado Dice el dueño Del terreno Del terreno que llegó Y ahí estaba Entonces Cuando yo le A todo mundo Le digo que estamos Por el Pararrayos Dice Yo tengo una de esas Dice Te lo regalo Si sirve Colócala Sale Y Consultando con el ingeniero Él nos dice Eso ya no sirve Por eso lo tiraron Lo dejaron ahí No creas que se les olvidó No Ya no sirve Es desechable ¿Vale? Ahí está Pues Ahí está El que sirve es este Nada más le faltaban Las puntitas Lo doradito ¿Sale? Ya se mandó A hacer su servicio Se le va a cambiar Todo el cable Son 36 metros de cable Son unas varillas En el suelo Son 3 varillas Pero de 3 metros Y su instalación Pues Sale Entonces De casi 100 mil pesos El proyecto Nos va a salir Ya colocado Nos sale En 14 mil 620 pesos ¿Sale? Entonces Nuestros ciudadanos En la reunión Los que asistieron Casi asistimos los mismos ¿Sale? Acá en la mañana Le entregué la lista De las personas Que dieron su aportación Para el Pararrayos Acá Que se reunió Acá en la presidencia Ya lo cotejamos Ya lo Hicimos cuentas Entonces De los 14 mil Pesos Y fracción Ya nomás El ciudadano Me dio el resto Pero ese Ya nos El costo Ya no es De casi 100 mil pesos ¿Sale? El costo Es de 14 mil 620 pesos Avalado Por un ingeniero Especialista En Pararrayos Afortunadamente Dios Como él Don Samuel Nos acaba de decir Dios nos va iluminando ¿A dónde y con quiénes? Y nos presentó A las personas ideales Él por escrito Va a dar su Su garantía ¿Sale? Él me pidió Ahorita no traigo El nombre completo Del ingeniero Pero todo En estos días Ayer y hoy Está Está bien el clima ¿Sale? Pero si ustedes Recordarán Muchos se preguntarán ¿Por qué no se ha puesto El Pararrayos? Si ya está Ya está todo el material Ya está el cable Ya está Todo 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 Ya está ¿Sale? Es porque Estos últimos No sé Soy malo 15 días Ha estado nublado Y ha estado Grisando Y no pueden Hacer ese trabajo Porque recuerden Que es un Pararrayos En eso Un trueno Y se me chamuscan Todos ahí Entonces el ingeniero Dijo Pero si dicen No es que no querramos No se puede Cheque usted el clima Y en esta semana Que ya Me lo mandan A A una comisión En otras partes En otra zona Pero él dice En menos de 15 días Vamos Y le colocamos Mientras No cambie El clima O sea No llueva Esa es la explicación Pero ya está todo O sea Ya está el material Ya está la antena Ahí está Nos explicaban Que llegó en 1960 Algo En la otra reunión ¿Sale? Son datos Lo vamos a escribir A lo mejor Para subir una breve reseña De nuestro Pararrayos Pero ahí está Es el Pararrayos Original Que ha estado En nuestra iglesia Tuvimos la oportunidad De rescatarlo Y ahí está Y nos va a salir Más cómodo La instalación Y todo ¿Sale? Esa es la explicación ¿Ok? Muchas gracias O sea No lo conocía Y creo que mucha gente Que están presentes aquí A lo mejor igual Y bueno Lo están transmitiendo Se lo aseguro Que igual mucha gente No lo conoce Pero gracias Por rescatar eso Y de Milacruz Porque ellos son De buen material Así como usted dice En 1960 Entonces yo creo que sí Es muy importante Y gracias De rescatar Todas estas piezas Sí Y afortunadamente Es que Está en condiciones Que sirve Y no se va a echar a perder Porque es De los buenos ¿Ok? Ahí está Y un ahorro Pero totalmente Sí No, gracias ¿Casi 80 millones? Sí Bueno Están informados Último Porque llevamos prisa Vamos al corte de listón Señores Hay un proyecto Muy importante Para nuestro pueblo Que si ustedes Ustedes apoyan Yo me comprometo Porque Ya tengo Lo más importante ¿Saben qué vecinos? Quiero constituir A nuestro pueblo Como pueblo Reconocido Indígena Si se logra Constituir A nuestro pueblo Como indígena Tendremos Muchos beneficios No se imaginan Ustedes Lo que puede generar En trabajo En apoyos Programas Que manda El gobierno federal Estatal Para los pueblos Nombrados Indígenas Me he estado Moviendo He estado Caminando Mucho Y ya tengo Lo principal ¿Qué es lo que estoy Solicitando ahora Con el presidente? Firmas Firmas De todos Los habitantes De tonahuistla Si Un vecino Aquí presente Tiene tres hijos Viven En la misma Casa O en diferentes Anótalos Pon su nombre Dirección Código postal Estado Pero que sea Hijo de tonahuistla Ayúdenme Por favor Corran la voz Ayúdenme Ayúdenme Por favor Vamos a hacer Que ese sueño Se convierta En realidad Yo les prometo Que si ustedes Le entran Al ruedo Y bailamos Todos Con la misma Banda Van a ver Lo que va a ser Tonahuistla En serio Apóguenme Con sus firmas Yo le pedí Al presidente Desde hace 15 días 15 días Que caminar A casa Por casa Sé que tiene Mucho trabajo Sé que está Muy ocupado Pero me dijo Él va Y hasta el momento Ha logrado 110 Firmas De tonahuistlenses Todo aquel Que no se ha Anotado Pasen por favor Corran la voz Díganle Oye Vete a la presidencia A firmar Vete Entonces Pido de favor A todos ustedes Si me apoyan Al rato Terminando la misa Les voy a seguir Informando Los que estén presentes Porque ya nos toca A nosotros Vamos a la iglesia Por favor Al corte de listón A nuestra misa Y regresamos Para seguir platicando Porque es muy interesante Lo que viene Muy pero muy importante Que todos se enteren Por qué Quiero constituir A nuestro pueblo Como pueblo indígena ¿Estamos de acuerdo? Por favor Vamos a la misa Gracias 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 Gracias